Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. El tabú de la masturbación. Cuando tenemos pareja, existe un tabú social de que si está tu pareja, masturbarse implica rechazo hacia tu pareja. Que si está tu pareja, ¿por qué vas a masturbarte si puede cubrir él o ella esa faceta sexual? ¿Qué pasa? ¿Que prefieres estar solo? Realmente tenemos que entender que el sexo es algo que aporta a la pareja, pero no tiene que considerarse algo exclusivo de estar en pareja. Cuando no tenemos pareja, podemos seguir disfrutando de los placeres del sexo o de la sexualidad a través de la masturbación. Por tanto, tener pareja no hay que restar nada, puede ser complementario. Tenemos que entender que las relaciones de pareja nunca nos pueden restar. Esto es como, por ejemplo, si tengo pareja, ya no veo a mis amigos. Si tengo pareja, ya no hago mis hobbies en solitario. Podemos extrapolar esto a todo, pero si lo llevamos al plano sexual, tenemos que entender que tener pareja siempre tiene que sumar, no restar. El problema entra cuando socialmente el hecho de que mi pareja tenga deseo al margen de mí parece como extraño, parece como que no corresponde, parece que su deseo, desde el momento en el que nos comprometemos, tiene que ir focalizado hacia mí, ni hacia otras personas, ni hacia sí misma en solitario o sí mismo en solitario. Y esto no es así, no es verdad, en un mundo utópico pudiera ser, pero no es verdad. El deseo funciona al margen de la relación de pareja. Tenemos deseos que a lo mejor no se cumplen en pareja y que, por tanto, podemos seguir fantaseando individualmente. Incluso podemos aprovechar y ver pornografía o algo que nos atraiga, que nos genere deseo y disfrutar de ello en solitario. Además, podemos incluso seguir deseando a terceras personas, aunque por los acuerdos de la pareja esto no llegue a manifestarse en nada. Aquí es otro tema muy complicado, ¿no? Que es el tipo de relación y los tipos de compromiso que adquirimos en pareja hacia terceras personas. Esto es un tema aparte, pero lo que es seguro es que el deseo visual, auditivo, no desaparece. Por tanto, no nos asustemos si nuestra pareja ve pornografía, no nos asustemos si nuestra pareja tiene juguetes sexuales que utiliza en solitario, no nos asustemos si nuestra pareja a veces prefiere tener sexo, tener su sexualidad, disfrutar de su sexualidad a solas. Porque es normal, normalicemos la independencia y la individualidad de cada persona al margen de su compañero o compañera de vida. Esto es normal. Y si dejamos de montarnos películas, ¿de si eso significa qué? El problema es cuando nos montamos películas de que nuestra pareja desea a otras personas en un plano simplemente que le atraiga a otras personas porque ve pornografía. Quiere decir que ya no le atraemos o quiere decir que va a ser infiel. La infidelidad va mucho más allá del deseo. La infidelidad es una cuestión de compromiso con tu pareja. Si tú tienes un compromiso X con tu pareja, ese compromiso va al margen del deseo. Por tanto, no juntemos, no mezclemos temas. Diferenciemos, por favor, y entendamos que esto es mucho más complejo de lo que pretendemos simplificarlo. Y al revés, lo complicamos mucho más de lo a veces lo sencillo que es que simplemente yo pueda seguir disfrutando de mi sexualidad cuando me apetezca y como me apetezca de una forma independiente y sin faltar al respeto a los compromisos que tengo con mi pareja sea lícito, incluso sea saludable para tener una buena relación de pareja y una buena relación conmigo mismo. Disfrutemos del sexo en pareja. Que haya mucha comunicación, que entendamos que es para disfrutar, que es un juego que no es algo que tengamos que mecanizar, que tengamos que volver complicado que tiene que ser divertido, tiene que ser placentero tiene que ser algo que nos una, no que nos separe tiene que ser algo que sume, no que reste. Hagamos del sexo lo que es, un juego, una diversión algo para disfrutar.